Ustedes ahora deben elegir contra qué dupla van a competir. Pero eso no quieren elegir, boludo. No eligen nada, Perry, ya está, elegimos nosotros. Están tardando mucho. ¡No! Ellos. Están haciendo muy larga la data. ¡No! ¡De toque! ¡Y estigma! ¡No! La primer batalla va a ser del primero que quiera venir acá adelante. ¿Dónde está? Vino, de toque. ¡De toque! ¡Gan! Pará, 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 pará. Ey, los compañeros están ahí. Se durmieron todos. Se hubieran parado, Dolmere. Se hubieran parado. La próxima la hacen, la próxima la hacen. ¡Listo! ¡De toque, Stuart! ¡Estamos listos! ¡Estamos listos! Déjame tomar agua, que tengo 30. Y tres, tres, dos, uno. Arranco hoy porque soy el local. Cerra los que te jones, te gane. Te comes la podrida y te agarra la diezgarrea. ¡No! Y ya saben cómo hagas brisa porque el dedo va a la realidad. Y denle a la blicha. Dense cuenta que no lo hago, bájalo. Mi mujo lo está, escándalo. Dense cuenta que en esto soy Alfonso. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Carajo! Ojo que las cosas de mentiras son verdad. No tiene diez, yo le corto cuatro, son dos patas. Yo no le pido perdón al Wos. Vos tenés que pedirme perdón a vos. Y aparte, acá deja de hacerte el langa, Perry. Bájate del pony. Porque sé que te falta cariño. No me falta cariño, yo fui a Catechesi. No serví para esto y lo veo en tu párpado. ¿Lo ves en mi hardcore? Aparte, acá sí lo meneo. Aparte, mire cómo lo trato de zorra. Aparte, el dedo le muestra su emblema. Aparte, le muestro sensación. Aparte, el dedo acá lo arruina. Aparte, 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 aparte. Te trato de puta, una puta mierda. Te me paras de frente, que puntita hermosa. 200 gramos maitas igual al sony. Check, 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 check. Check, 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 check. Check it. Check it, check it, check it. Acá se hace el macho, pero papi no acompaña Clac, 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 clac La fluteza en la selva Aparte, ¿saben? Aparte, yo sé Aparte, aparte Aparte, aparte Igual para los menores de edad es todo ciencia ficción Acá nadie se droga nada, por la duda, por la duda de los chicos Los menores acá, todos sanos, así que Que quieren que la resquiva Tengo un gran talento y tengo un gran nombre Son tus guayiturras que mueven cuando menean O yo maje en el tibón y este te limpia el pecado Lastimosa para mente, lastimosamente para él El neto lo hace y se va a Dubái A hoy te gano con A hoy Te gano sin le explicar Porque creo que... Y después cuando vuelve se va para Hawái Yo no suelto rimas complejas No se acuerdan de las lentejas Para mí que en la vida este lo hace mal Lo hago bien en esto Te hago leer la Biblia ¿Y el Hander quién es? ¿Quién es el Hander? ¿Quién mierda es? Yo no soy un dron Mirá, soy un dron Algo letal Soy un dron Ya se va a leer tres veces menos Rimón Silencio, che Pará, 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 dale Silencio Silencio, bro Yo del bar ¿En serio? ¿Qué dijo, bro? Voy a tener que ver el video, eh Voy a tener que ver el video Porque no encontré una... Bueno, no importa Ese era tu minuto de respuesta, Cacha No metiste uno Mirá, bro, me encantaría responderte Pero no metiste uno Dale, dale, dale Pasa, gente Que si no estáis en nada Ahí estáis en punto extra Bueno, arriba Podés estar contento Todos nosotros tenés las mejores zapatillas ¡Vamos! ¡Estamos listos! ¡Vamos! En 3, 2, 1, 10 Yo sé cuál es ese camino Maneta, quería música Y haces el piola A dormir tu cumanazo No importa que tan grande sea A mí no me interesa Es el hijo del gol Y le podemos decir raro Es que la generación futura Seguro se asusta Suscidia, fantástica Te meto en la internet ¡Ay, qué! Vos sos de Sagitario Negro me da igual Llegas del signo que seas Te vas a cagar igual Yo represento a la gente de mi familia Las veces que hiciste tongo Es porque me tenés envidia El neto te parte Cual media res ¡Qué facha! ¡Chupame los dos huevos, Cacha! ¡Pedazo de puto! En esto normal que soy como un extraterrestre O andas bien Vos vas a tener bien Cuando lo demuestren ¿Tienen? En serio ¿Lo están viendo? ¡No! En esto lo detecto Pero en esto si quiero no la ensayo En esto lo hago Y no busco fragancia En esto yo sí que me acerco En esto soy el mejor En esto En esto soy el mejor En esto Yo sí que lo estoy viendo Lo hago bien Y el neto le está Lo hago bien Que me quiere clavar Aparte Lo meto en el cerco Aparte Que quieren el anclaje Aparte Con esto no lo ayudo Aparte Yo sí que lo castigo El neto El neto El neto Pero el neto no es macabra En esto Lo muestro con destreza Aparte Dense cuenta Si quieren yo los jodo Aparte Aparte Y aparte Me siento acá arriba Como Sayan Zupa